... Roberto, viniendo a saludar al actual Intendente. Como ciudadanos, luego del acto democrático de la elección y cuando la gente se ha expresado y decidido, todos los ciudadanos de Pinamar tenemos que venir a apoyar una nueva gestión a todos los concejales de los distintos partidos políticos, pensar y desear que le vaya bien a la gestión. Yo creo que eso es nuestro deber fundamental, ¿no? Como pinamarense, tenemos que tener nuestra patria chica a ver si empezamos a cambiar, por lo menos, actitudes. ¿Venir a un acto como este te recuerda a cuando fue tu momento? Sí, sí, la verdad que sí. Hacía mucho tiempo que no venía, hacía un acto político, un acto de este estilo. ¿Qué podés decir de tu paso por la política? ¿Te ha cambiado tu vida? ¿Te arrepentís de lo que has vivido? No, 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 arrepentirme para nada. Lo que siento es que me quedó mucho por hacer, algo que se truncó algo. ¿Por qué? Si algún momento volverá. Y porque desde la Intendencia nosotros teníamos un montón de proyectos, lo escuchaba al nuevo Intendecta hablar del centro cívico, al centro cívico, nosotros teníamos ya prácticamente armado para avanzar sobre un montón de temas que Pinamar necesita. Desde la Intendencia se puede hacer mucho, se puede gestionar mucho, porque el Intendente levanta un teléfono y te escuchan. Levantás un teléfono, reclamás, golpeás una puerta y te escuchan. Se puede hacer mucho. Lamentablemente, bueno, quedaron cosas desde ese punto de vista, siento que en mi persona quedaron cosas truncas sin poder realizarlo. ¿Pero por qué no se pudo? ¿No te dejaron? ¿Qué lectura hacés después de todos estos años? De hecho, bueno, lo que es de público conocimiento, se interrumpió mi mandato como Intendente y no pude continuar con todos los proyectos que teníamos nosotros. Nuestro folleto de campaña, un folleto, no sé si te acordás, bastante grande, íbamos tildando de a poco. Porque siempre decíamos, bueno, la ciudadanía siempre dice, los políticos prometen y no cumplen. Íbamos tildando la Casa del Adocente, el área de la medicina hospitalaria y de la prevención, medicina preventiva. ¿Y en poco tiempo? El área de recursos humanos, pum, tildada. En muy poco tiempo, dos meses. ¿Vas a volver a la política? No sé, no sé si vamos a volver, se tienen que acomodar algunas cosas, pero lo que sí me interesa decir expresarlo públicamente, que pueden contar conmigo, con mi humilde experiencia, con mi humilde conocimiento de la política. Me pongo a disposición del que desee, no tengo ningún inconveniente. ¿Vos sentís que has sido traicionado por la política, por los actores políticos del momento? La política es una lucha, tiene sus reglas de juego, difíciles, crueles. Algunas hay que aceptarlas realmente, otras por ahí yo creo que es demasiado. Yo lo que decía, en la política tendría que haber adversarios, pero no tendría que haber enemigos. Creo que ese es el límite. El que no entiende eso, yo creo que está desubicado políticamente. Desde Porretti a la fecha, ningún intendente pudo cumplir con su mandato, porque eso fue, lo fueron sacando a medida que iban asumiendo y demás, hemos tenido muchos intendentes. No se pudo acomodar, porque tampoco ninguno tenía una legitimidad desde el voto, una legitimidad muy expresa, muy contundente. ¿Al Thierry tampoco? Yo creo que como se habían dado las cosas en su momento, no. A ver, para ser sincero, se habían manejado algunas situaciones para no dejar presentar a alguien, a otro. Y el pueblo se da cuenta, la gente se da cuenta. Lo más importante para poder gobernar es tener la legitimidad del pueblo. ¿Y todo eso cambió ahora? Yo creo que sí, que se ha dado una elección limpia, una elección donde todos tenemos que reconocer el triunfo del intendente actual.